Por acá nos están diciendo que según el gráfico AD con DC y con BC dice que son iguales, ¿no? Y nos están diciendo que calcule X, ¿ya? Nos están pidiendo entonces que calcule X, ¿ya? Mira, lo que vamos a observar por acá es, date cuenta, yo tengo 90 y tengo X. Este de acá, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 90 menos X, ¿sí o no? Y en muchas ocasiones hemos hablado con respecto al triángulo isósceles y hemos recalcado lo siguiente, que siempre debemos trazar la altura, ¿sí o no? ¿Hacia dónde? Hacia el lado no repetido. Entonces, cuando yo voy a trazar, mira, la altura hacia el lado no repetido, porque tú te das cuenta que ADC viene ser isósceles, este segmentito no solamente va a tener función de altura, sino de isósceles, de bisectriz, de mediatriz y mediana. ¿Listo? Ahí están sus cuatro funciones, ¿no? Altura, bisectriz, mediatriz y mediana. Si es mediana, significa que este de acá con este de acá son igualitos, ¿sí o no? Ahora, observa este triangulito de acá. Ahora, si tú te das cuenta, yo tengo 90 menos X más 90, 180 menos X. ¿Este cuánto vale? Vale X, ¿sí o no? Ahora, nuevamente por acá, en este triangulito, también vas a observar lo siguiente. Tengo X, tengo 90 y este de acá, ¿cuánto vale? Vale 90 menos X. Y si tú te das cuenta, este triángulo de acá, con este triángulo de acá, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser congruentes, ¿sí o no? Pero vienen a ser congruentes, ¿por qué caso? 90 menos X, rayita X. 90 menos X, rayita X. O sea, que son congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. O sea, por el caso ala. Entonces, si el X mira al redondito, entonces este X aquí mira al redondito. Y si nos enfocamos por acá, ¿no? En este triángulo, te das cuenta que este es un redondito, este de acá tiene dos redonditos. O sea, le puedo poner acá A, acá A y acá A. Entonces, en este triángulo rectángulo, veo un cateto de A y un cateto de 2A. ¿En qué triángulo notable tú ves esa proporción en los catetos? En este caso es cuando X vale 53 medios. ¿Listo? Ahí está. O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 29? Viene a ser casi tan...